De todos mis memores, de todos mis memores, El Señor me ilor, de todos mis memores, De todos mis memores, bendeciré al Señor, Cuando a su hora, no cesará, mi boca de alabarlo, No me siento orgulloso del Señor, Que se alegre su cuerpo, al escucharlo, El Señor me ilor, de todos mis memores, De todos mis memores, proclamemos que grande es el Señor, Que se alegre su nombre, Que se alegre su nombre, Cuando a su día, mi socazo, Que se alegre su nombre, Que se alegre su nombre, De todos mis memores, De todos mis memores, De todos mis memores, ¡Gracias!